Música Hola amigos que tal espero que se encuentren cool el día de hoy amigos rollers Bienvenidos a otro video de mi canal Ya saben amigos poco a poco estamos creciendo en esta comunidad Y nada llegamos a los 900 suscriptores amigos La próxima meta son los 1000 suscriptores Es algo que si lo vi algo lejano saben Poco a poco vamos a seguir creciendo En fin amigos si les gustan los videos suscríbanse al canal No olviden que yo soy Oscar Aquelroler amigos Vamos para allá a ver que tal Bueno amigos este video es un story time sobre la vez que me Cuando me robaron mis cosas mientras patinaba Justo era un domingo Un paseo dominical así como hoy Muy cerca no tan lejos de aquí Estamos en la calle Gandhi Es una calle linda es una calle llena de árboles Pero si es una calle un poquito apartada O sea no pasan tantos autos No es tan concurrida Nada se me ocurrió pues ir a entrenar ahí justo pues Entrenar un ratito Buscar un espacio con sombra No tan concurrido para poder patinar Para poder practicar unas cosas Pues justo de hecho estaba grabando el video de frenos Que pues si no lo han visto por favor Vayan a ver el video de frenos Estaba justo grabando ese video De hecho fue ese día que me robaron las cosas Este me sentía como pues Un poquito cargado para Practicar algunos trucos ¿no? Como que pues Querías sentirme mucho más ligero ¿saben? Les voy a mostrar un ejemplo Miren amigos aquí como que Es una desviación del paseo Y pues Pues se vuelve más tranquilo Más tranquilo para patinar Yo ese día pues Estaba entusiasmado porque pues Iba a grabar un video para ustedes y Y pero la neta me quité mi canguro Ya saben o sea La neta fui descuidado Hice eso y Y es algo que les digo para que no No suceda de nuevo Más o menos como por aquí Estábamos en la sombra De hecho Pues estábamos escogiendo un spot muy chido Miren Aquí se ve el spot perfecto para patinar ¿no? Para practicar algunos truquitos Y nada me quito el cangurito amigos Y lo dejo En una de estas cosas amarillas Aquí cerquita Y dije va voy a practicar aquí alrededor Mientras Pueden estar mis cosas ahí La neta pues Le estoy echando un ojo Están viendo que estoy aquí Y así Pero nada amigos Me fui alejando poco a poco O sea Este me iba alejando de De dos en dos Y me fui alejando mucho más Y pues nada Mi sorpresa fue que cuando Pues traté de recordar el lugar Donde lo había dejado Pues ya no había nada ¿no? No había nada Tenía adentro mi billetera Tenía adentro mi celular Tenía adentro una Batería portátil Pues tenía efectivo Mis credenciales ¿no? Mi identificación Y todo amigo se me fue Por Por un descuido ¿no? Me volví loco O sea me Me asusté porque pues eran mis cosas Y dije no Pues está mi celular ahí O sea Mis llaves de mi casa ¿Cómo voy a entrar? O sea ¿A quién le llamo? No tengo celular en este momento No tengo efectivo O sea me habían quitado todo ¿no? Y me la acerco un policía Y me dijo no chavo ya No vi nada Nada Estuve un rato buscándolo Nada amigos No apareció obviamente Incluso me le acerqué a unos Trabajadores de limpieza De los que se dedican a Pues a recoger la basura Y así Para preguntarles Pero no Me dijeron que no No me he visto nada Y pues nada Se me hizo un poco sospechoso Pero Pues bueno Esa fue la historia De cómo Me robaron mis cosas amigos Por descuidado Por dejar mis cosas Donde no se debe Justo Pues sí Por un descuido ¿Qué opinan amigos Ustedes? ¿Ustedes les han robado algo Patinando? ¿Mientras patinaban? ¿O se les ha perdido algo? Déjenlo aquí abajo En los comentarios amigos Amigos Ese fue el story time De cómo me robaron mis cosas Tengan mucho cuidado Cuando salgan ustedes A patinar Y así en general Nunca dejen sus cosas solas Pasó aquí una marcha amigos Para que las mujeres Vivamos sin violencia Pero pues ya Este ya se pasó Que ya se hizo ¡Suscríbete! Amigos Esto es ratonear Es pasarse entre los carros De esta manera Andamos con todo Aquí en Eje Central Amigos Vamos con todo Amigos Se viene siguiendo atrás Está muy loco patinar Aquí en la Ciudad de México Amigos En la noche Se pone muy loco Y pues tienes que estar al tiro Y a nosotros nos gusta La velocidad Estamos yendo En el carril del Metrobús Estamos en Eje Central Yendo para Villas Artes Y nada Les quiero mostrar Cómo es patinar Aquí en la noche Amigos 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 Amigos